¡Hola chicos! Seguimos con Diego acá, ahora sí, llegó el momento que le vamos a hacer un par de preguntitas Vamos a aprender y a saber un poco de él, quién es, qué hace, qué estaba haciendo acá en el Parque Centenario en este momento Hola Diego, hola chicos, cómo andan? Llegó el momento, queremos saber, primero, qué estabas haciendo acá en el Parque Centenario Nada, como ven yo hago bromas en TikTok, en la calle, en todos lados Y bueno, me vine a este hermoso lugar que está buenísimo, no lo conocía Le dije, vamos a grabar por acá y bueno, justo dije, están ahí grabando, vamos a hacerle una broma Así que muy pronto la van a ver en TikTok también Dale, la vamos a ver entonces, pero qué es lo que haces, porque recién no fue una broma lo que me hiciste Bueno, hago cosas en la calle, por ejemplo, este video lo que fue es regalándole golosinas a la gente O sea, yo voy así, le choco el puño y cuando me choca el puño así, le doy la vuelta a la mano ¡Rin! Hacenó como que ¡Rin! ¡Bonustrack! Claro ¿No? ¿Hace cuánto que arrancaste en realidad en las redes sociales, que te mueves en este mundo? Y desde el 2015 más o menos Desde el 2015 ahora le estoy metiendo mucho a full, pero desde el 2015 que estuve empezando ¿Siempre humor? Siempre humor, la verdad que hice de todo un poco Hacía, pero más que nada humor, más que nada humor, pero he hecho blog, de todo un poco Ok, ¿y hace cuánto le estás metiendo a full? A full, a full, hace dos meses a full, a full ¿En TikTok fue donde la rompiste o en qué red? En TikTok es donde más ideales tengo ¿Sí? Donde la rompiste, sí, sí, sí ¿Y qué es lo que más te gusta hacer a vos en tus redes sociales, además de esto de regalar carámelos? Porque yo quiero decir que yo no... Lo vamos a decir Llegó el momento Yo ya lo conocía a Diego, pero no en persona De TikTok Yo te conocía porque me pasaron un video tuyo Haciendo algo Un chistón, todo vamos a decirlo Bueno, una chica, iba caminando así, viene un pibe, acá Diego ¿Y qué le dice? A ver, vamos a hacerlo No te devuelves y dame todo ¡Ah! Y las pibas se iban corriendo, pero después no decía él realmente, dame todo No, después me dijo un amigo, no sé qué Y se hacía el que hablaba por teléfono Y así empezaste realmente en TikTok, ¿no? Claro, claro, sí Bueno, me pasaron un video de esos tuyos Sí No es alame este chico, dije yo, ¿no? ¿Me llega a hacer eso a mí? ¿Sabés qué? ¿Cómo me voy corriendo? Y después te ponés re feliz porque bien, no me robó, decir Claro, sí, olvídate O sea que bien al final Sí, obvio, obvio Siempre sano igual, ¿no? Siempre sano, todo sano O sea, no quiero hacer nada que a la gente le llegue a molestar Siempre trato de avisarle que es una broma después del video Ah, después, ¿no? Claro, sí, obvio, después del video, obviamente, porque antes no tiene sentido Entonces, ¿tus videos son reales o a veces contanos la posta acá? ¿O a veces son un poco...? No, mis videos más que nada son reales Muy poca a veces para que quede mejor el video Trato de arreglar algo, pero más que nada todos los videos son reales ¿Creías que ibas a tener tanta repercusión? ¿Que iban a salir...? ¿Que te iban a ir tan bien con estos videos? ¿La realidad? La realidad, yo creo que si le metés constancia Constancia, constancia, podés lograr lo que vos quieras Todo lo que te propongas lo podés lograr metiéndole constancia Así que yo me tenía fe y le empecé a poner constancia Y cada vez se está logrando un poco más y más y más Y nada, tengo proyectos de muchas más cosas, obviamente ¿Y cada cuánto se veis contenido? Y subo, por lo menos, trato de subir dos videos por semana, por lo menos ¿En TikTok? En TikTok ¿Hoy vas a tirar, ¿no?, en YouTube también? Hoy tiro uno en TikTok y uno en YouTube ¿A qué hora? Y en TikTok a las cinco y media estoy subiendo Y en YouTube a las nueve de la noche Ahí está, así que a esa hora lo pueden ir a ver Pero contanos un poco, ¿qué fue lo más loco que hiciste? Lo más loco, bueno, fue una broma que le hice a una señora De broma de robo Y salió corriendo Gritó con toda Y después me respeto que había una policía al frente Había gente mirándome Y yo no sabía qué hacer Dije, uy, ¿qué hago? Y nada Se mía, era una broma, nada más Era una broma Salió corriendo ¿Qué? ¿Me querés robar? Sí, no, no, salió corriendo Me quería morir Me quería morir Un calor, ¿no? Mal, un calor Sí, te agarró todo un calor por dentro Y era una señora A la señora ya nunca más, dice usted Sí, a la señora nunca más Listo La señora no se preocupe Que nunca más la van a molestar Porque si no, acá con Robina la mano Ayer yo De la oreja le vamos a dar Pero bueno ¿Y qué fue lo más lindo que te haya pasado? Y lo más lindo hace mucho tiempo Grabé un video ayudando a la gente en la calle Que necesita Le he comprado comida Le he dado plata Nada, eso me llega al corazón Puesto a ayudar a la gente Me llega mucho Y nada ¿Lo vas a seguir haciendo eso? Lo voy a seguir haciendo Tengo pensado hacer más videos de eso Sé que a la gente le gusta ver ese contenido Y a mí me gusta ayudar Así que no me cuesta nada hacerlo así Está buenísimo Entonces, más o menos ¿Vos de dónde sos para empezar? Yo soy de Palermo ¿Cuántos años tenés? 23 Nunca viniste acá al Parque Centenario ¿Sabes que la primera vez que vengo Me dijeron Me dijeron Me dijeron Me dijeron Este lugar que es hermoso Vine Y es la primera vez que vengo Así que voy a venir seguido La gente Necesita dulces Claro Esté por acá Y tengan cuidado Que en cualquier momento Le hago una broma No se despiden Recién estaba acá Con un señor Se empezó a sacar una selfie El señor lo quedó mirando Está dormido el señor Se cagó todo Bueno, contanos un poco ¿Cuáles son tus objetivos? ¿No? Un poco a largo plazo Pero ¿Qué es lo que vos Querés llegar Con tus videos realmente? Y yo la realidad Y quiero Bueno Hacer muchísimo más conocido Para que la gente vea el contenido Me encanta hacer reír Obviamente Irme a vivir A otro país Tengo planeado Irme a vivir Este año El otro como mucho Así que ¿Un país en particular Tenés pensado? Entre México y España Primero Tomá Está bueno Está bien No me gusta España Bueno Nos vamos a ir A hacer videos Sí, voy a empezar A comprar un par de Sus Ideas ¿No? Regalando golosinas No, yo me los como yo Eso es lo que pasa Bueno, vamos a hacer Un par de preguntas a TR Si tenemos acá A Dios que ama A su perra Lola La amo La tengo tatuada Es mal tatuaje Bueno La ama a su perra Lola Pero bueno ¿Qué preferís? ¿Perder todos tus seguidores O a Lola? Uy No, qué mala que sos Y bueno Esto es un pregunta a TR Querido No, yo la verdad Que a mi perrita la amo Así que Me quedaría con mi perrita Perdón ¿Cuántos años tiene Lola? Tiene seis meses Pero la amo Mal Muy chiquita Sí, sí, sí Hermosa Lola Me encanta Vamos a hacer amigos Con Merli Después yo te presento A mi perro ¿Cuántos centavos Tiene un peso? ¿Cuántos centavos? ¿Diez? O cien Cien No soples No, cien Cien centavos Diez centavos Dije Esto va para un tic tac Me parece Cien centavos Cien centavos Muy bien Cien centavos Flojo Flojo ¿Cuándo eras chico? ¿Qué querías ser? Quise ser muchas cosas Quise ser basurero Quise ser policía Quise ser chef Hasta bueno Me hice youtuber Y listo Yo también ¿Y ahora qué querés ser? Influencer Youtuber Todo eso Forever ¿Para siempre? Sí, forever Me encanta Y yo creo que De viejo No creo que pueda Hacer eso ¿Viste? Pero por el momento ¿Por qué no? Sí, una canción Que recuerda De chiquito La de Uy, la de Macano De Te amo La vivo cantando Me encanta Cuando era chiquito No paraba de escucharla Creo que todas las reproducciones Son mías Todas las reproducciones Son tuyas Más o menos La vivía escuchando Si fueras un género musical Ahora, Diego Se transforma En un género musical ¿Qué género serías? Y reggaeton Me gusta mucho El reggaeton Me encanta ¿Pero serías un reggaeton? Ni siquiera podés bailarlo, Diego No lo sé bailar Pero lo canto Quiero decir que Diego Tampoco sé cantar Diego Diego es muy mal bailarín Me contó acá entre nos Muy malo Muy malo bailando Muy, pero muy malo Pero después vamos a hacer un casting Para Diego Quiero decir Te voy a hacer un casting ¿Sabes? Dale, dale Pero ojo Porque Diego es DJ Él es DJ llama DJ llama DJ llama Así que él No es el que baila Pero es el que te hace bailar La hizo re bien La hizo re bien Yo no bailo Dijo Pero hago que la gente baile Y se esconde Claro, claro Es como La persona que no le gusta Sacarse fotos Entonces Es camarógrafo La hizo muy bien ¿Y qué es lo más ATR Que tiene Diego? ¿Qué es lo que vos pensás Que te hace diferente ATR A todo ritmo? Y la constancia Me levanto todos los días Y soy constante Pienso en los videos En hacer videos Trato de salir a grabar No sé Tres, cuatro veces por semana A full Constancia ¿Qué es lo que más te gusta De hacer tus videos? Y yo me divierto mucho O sea Yo Le hago la broma a la gente Me divierto mucho La gente se ríe Ah, bueno Se ríen los dos al final Nos ríen los dos Algunos no Algunos salen corriendo Pero bueno Era un chiste Era un chiste Te etiqueto Así te suben los seguidores ¿No? Chicos 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 Sí Sí Volvimos Volvimos Y no vamos a hacer el casting A ver A Chiquito Primero vamos a empezar Porque es el que le gusta el humor Me gusta el humor Un chiste Uy, me matás A ver Bueno, había un n Que iba al colegio Y nada Siempre lo burlaban Entonces Dice Mamá, mamá En el colegio me dicen al Fajor No te preocupes Jorjito Ah Es buenísimo Es buenísimo Es buenísimo Yo le siempre clave una de esas Vale, por la intención No lo conocían Dicen Bueno Dos puntos por dentro Bueno Acá dicen que tiene un talento Ya Ahí bueno Van a hacer Uy, se me cayó el micrófono Me dijo Viste el otro día Y yo le dije Ahí está Ahí cayó Ahí cayó Zair Ahí cayó Zair Cayó Zair No, me morí Te iba a dar Sí, te imaginaste Te morís Te morís mal Juancito, por favor Bueno Chicos Ustedes van a ser Los jurados A ver, vale Va a tener dos cosas que hacer La primera va a cantar Ay, me mataste Y la segunda va a bailar A ver ¿Quién canta? ¿Quién canta? ¿Puedo el casting Para ser un chico ATR o no? Bien, ok Dale ¿Quién nos vas a cantar en el día de hoy? Vamos a hacer como si fuera casting ¿Ok? Bueno, dale, dale ¿Nombre? Diego Edad 23 ¿Quién nos vas a cantar hoy, Diego? ¿Cuánto migas? Les voy a cantar De cómo mirarte De Sebastián Seatra Pero un pedacito Porque no sé cantar Bien Última pregunta ¿Cuánto me viste? 1,94 más o menos Bien Está dentro de los parámetros Por favor Le lleva el poco yo Me da vergüenza Pero bueno, va Y cómo mirarte A sus ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Muy bien Muy bien ¡Bien! 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 ¡Aprobadísimo! 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 ¡No veo la hora de verlo bailar! ¡No me da vergüenza de cantar porque no sé! ¡Aprobadísimo! 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 En un momento va a sonar, supongo que en el piso Una canción Y bueno, vos la vas a tener que bailar Dale, dale ¿Ok? A ver No se va a bailar, chicos Esto es posta, eh No se va a bailar nada Dale, pero vas a tener que ver concienza Dale, dale Dale ¿Qué hago? ¿Preparados? ¿Está sonando la canción en el piso? ¡Sí! ¡Va! ¡Una del chuchu! ¡Ea! ¡Ah bueno! ¡Oh! ¡Vení todo a mi dolor! ¡Te he llamado para que! ¡Ay! ¡Se él canta de paso! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Malísimo! ¡Chicos! ¡No! ¡Está aprobado! 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 ¿El baile del chuchu fue ese? ¡El baile del chuchu ahí! ¡Ea! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡El chuchu! Parecemos Moni Argento Moni Argento Yo parezco Moni Argento Bueno, llega el momento que yo tengo acá mis chocolates ya preparados ¡Ah, José! Yo también tengo acá, mirá ¿Tenés tus chocolates preparados? Todos mis chocolates acá preparados Los tengo por acá Yo soy la chabona Y acá tengo... ¡Ay! Te tiré ¡Uff! Vamos a hacer esto No le vamos a decir a la gente que la vamos a robar Ya no la va a hacer más él Bien No la hace más Muy bien Vamos a ir a regalarle a la gente un par de... A ver cómo nos reciben Quiero ver cómo nos reciben ¿Vamos para allá? Vamos A ver, dale Diego ya tiene cancha además en esto Jami que se quede cuidando de estas cosas Él tiene que ser bien recibido ¡Hola! ¡Ah! ¡Un chocolatito! ¡Mirá! ¡Hola! ¡Díganle gracias por lo menos! ¿Cómo andás? ¿Un chocolate señora? ¡Gracias! ¡Mira cómo se lo lleva la gente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué contenta! A ver... Primero le pongo alcohol, ¿no? Sí Yo quiero estar ahí repartiendo chocolate ¡Hola! Buenas tardes No No, no me aceptó el señor ¡Bueno! 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 Vamos a hacerle una nena A ver si me hacen A ver... ¡Hola! ¿Cómo andan? ¿Te pongo un poco de alcohol? Que a la otra nena le tenés que dar ¿Cómo andás? ¿Toyín? ¡Neni! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias chicos! ¡Chau! 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 ¡Bueno! ¡Muy bien! ¡Diego, decinos tus redes sociales! ¡Bueno! ¡Tengo Instagram! ¡Diego Yamazares Vox! ¡En YouTube! ¡Diego Yamazares! ¡Y en TikTok! ¡Diego Yamazares Oficial! ¡Él es Diego Yamazares! ¡Y esto fue Zaire en la ciudad con ATR! ¡Estuvo muy bueno! ¡Gracias por venir con nosotros! ¡La pasé muy bien! ¡Tomé un poquito de alcohol! ¡Muchas gracias por invitarme! ¡La verdad! ¡Me divertí mucho! ¡Así que nada! ¡Muchísimas gracias! ¡No! ¡Apenas pasé me invitaste! ¡Vamos a la entrevista! ¡Sí! ¡Estuvo invitado! ¡Estuvo invitado! ¡Estuvo invitado! ¡Se vengó Zaire! ¡Le mandamos un abrazo grande a Dieguito! ¡Estuvo! ¡La pasamos muy bien! ¡Gracias Diego! ¡Gracias chicos! ¡Nos vemos! ¡Vamos a seguir repartiendo! ¡Chicos les guardo igual un poco! ¡Ya les pedí! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Yau.